Con este tema llegamos a Potosí Soy Potosíñita, chinita, bonita, soy bomboreñita Soy Potosíñita, chinita, bonita, soy bomboreñita Subateadito, subateadito Vuelvitas, vueltitas, vueltitas ¡Vamos! Con Anacla, Cochuga y Señora Bosa de Abasco ¡Así bailamos! No me estoy encostando Aurelio, no me bajamos ya ni No me estoy encostando Aurelio, no me bajamos ya ni Te estoy encostando Aurelio, su barco se me va Te estoy encostando Aurelio, su barco se me va Para mis papitos queridos, Pedro Tigona Tomiga Estrada, con mucho cariño Amelito, llegu y buscaymán, cawow y buscaymán Amelito, llegu y buscaymán, cawow y buscaymán ¡Vamos, vamos con esta guita, tita hermana! ¡Dale, dale como tú sabes! ¡Primera, segunda, primera, segunda! ¡Gracias por ver el video!